Gracias a Carnes Finas Regias, gracias a Guerra Especies, Die Glass, el café de excelencia que dice aquí, de este lado, y hicimos unos carajillos bien chingones, León Guerrero y Leyenda Urbana, que son los mezcales muy chingones, Las Malvinas, de mi compadre Luis, Anoncio y Letras, Gron, Marque Inactivo de Nuestros Vasos, Joe Barber, que es donde las estrellas de Cumbres se cortan el cabello y la barba. Viva Aerobús, Chocolate Muebles, Arellas y Leyendas. ¡No! ¡Ya no me salió, cabrón! ¡Me voy a poner parches! ¡Ale, güey! ¡Qué chingados! ¡Compadre! Muchísimas gracias, güey. Estuvo con Mare. Creo que nos faltan horas, güey. Pero nos faltan horas y nos faltan horas de estar y platicar puras pendejadas. Tú me hablas y opuesto, güey. ¡Chingón! Diles otra vez, ya te conocen, pero diles otra vez dónde te ven. Me pueden encontrar en arroba Mario Banzini. ¡Eh, güey! ¿Por qué se ríen, güey? ¡Serios, güey! ¡Pinches vatos, güey! ¡Serios, cabrón! ¡Estoy dando mis redes, güey! ¡Para que lo sigan, güey! ¡Está haciendo un servicio comunitario, güey! ¡Para que lo taggeen, güey! ¡A ver, entonces... No me siguen, no me siguen, no lo ven, no pasa nada!